Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente para este martes 14 de junio, año 2022. Hoy continuamos la lectura del capítulo 5 del Evangelio de Mateo, la parte final. Los versos correspondiente a los versículos 43 al 48, parte final del capítulo 5, Mateo. Dice la Palabra. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos y recen por los que les persiguen. Así serán hijos de su Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que les aman, ¿qué premio tendrán? No hacen lo mismo también los publicanos. Y si saludan a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo también los gentiles. Por tanto, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. El vendaval, los torbellinos y los vientos que hacen por acá, no sé cómo se va a escuchar la palabra en la mañana. Pero si solo sale el viento, viento sea, como un soplo, como un hálito, como un insuflar del Espíritu. Hoy, abrazo grande para tantos hombres y mujeres pertenecientes a la llamada raza inmortal en la República Dominicana del Movimiento Político de Liberación, 14 de junio, encabezado por aquel nuestro y grande Manuel Aurelio Tabare Justo, Manolo. Bueno, los textos de hoy, o los versículos de hoy, parte final, la exigencia máxima, la exigencia, como decíamos anteriormente, el escalafón mayor, el peldañito extra, el plus que nos pide el amigo y hermano nuestro de cada día, Jesús, el de Nazaret, el de aquellos pies polvorientos en las calles de Jerusalén y el lodo de su pueblo. Nos pide que, y nos pone en comparación, es verdad que antes a ustedes se les dijo que hay que odiar a los enemigos, que aquel que te hace mal tiene que romperle la cabeza si es necesario. No, yo en cambio les digo, dirá Jesús, va a poner, hemos dicho, el escalafón más alto. Nos va a pedir, no solamente que no se puede odiar al enemigo, sino que necesariamente, terminábamos ayer con Romano 12, 21, Jesús dirá sobre todo que hay que amar al enemigo y rezar por quienes le persiguen, para parecernos cada vez más a su Padre, el Padre de Jesús, Padre nuestro, que está en el cielo, ser imagen y semejanza de Él. Dicho esto, no se trata ahora, en este caso, de un reduccionismo en el sentido del grupito que nos amamos, una especie de sociedad de auxilio mutuo, por decirlo de otra forma, sino en el texto, es la apertura hacia lo distinto, y en eso distinto, aquello que precisamente sentimos como un mal que nos acaece. La manera de transformar el mal es con el bien, decíamos con Pablo, y la exigencia, el escalafón mayor de Jesús, nos pone en esa perspectiva, y la perspectiva es la de perdonar, y la perspectiva, cuando logramos perdonar incluso al enemigo, no es aceptar las injusticias que puede cometer el enemigo, contra toda injusticia, contra toda mentira, oposición total, pero no contra la persona que significa el enemigo. Podemos estar contrario a las ideas de la gente, o a las ideologías de la gente, nunca contrario a la persona, hemos de amarla. Exigencia del Maestro, el de Nazaret, Jesús, así de simple, esto que nos parece tan complicado. Muy buenos días, la palabra en la mañana.